Bueno, la verdad pues es una bonita oportunidad porque históricamente realmente los congresistas del departamento no aunábamos esfuerzos en pro de la consecución de recursos y de grandes proyectos para el departamento y para la ciudad. Hoy tenemos una bancada de senadores y de representantes de todos los congresistas unidas en torno a ellos. Aquí existía un canibalismo político, hoy eso no existe. Hoy hemos recibido felicitaciones públicas de todos los ministros de la Cámara de Comercio por la labor que estamos haciendo los congresistas bolivarenses unidos. Entonces realmente eso tiene que redundar en beneficio para todo el departamento y para la ciudad.